Y hace falta papel para contarle de los plebes Y si lo quieren saber, pues pa' eso aquí me tienen En lo alto de Cali, esto es donde crecieron los plebes Mi compa negro y el Willy, hace tiempo que desmadren Y sé que tenían de morros, pero eso ya bien lo saben Que siempre estamos al fin, en pilas para calarles Y por allá en California, donde han sido los chavalos Con puras plebitas bellas, los miraron festejando Con mi compa negro y a quien les estoy contando Y cambiando en lo derecho, no se meten en problemas Les gustan las niñas bellas, el dinero y las botellas Muy seguidos festejando, pues pasó a andar trabajando Para darse gustos caros y dinero generando El güero es el pelotero, es el corrido aumentado Y su carnal es el negro, el que siempre está por un lado También su carnal, el Ricky, ya tiene tiempo y paso Y la pelota de Perico, todo el tiempo acompañando Y aunque nos miren bien, y que traemos buenos carros No se asuste usted, porque es derecho en lo que andamos Líderes en la manada, por si se están preguntando Y me voy a despedir, aquí les dejo este corrido Lo vuelven a repetir, pa' que se enteren sus amigos Y que el güero y el negro, siempre estarán unidos Y cambiando en lo derecho, no se meten en problemas Les gustan las niñas bellas, el dinero y las botellas Muy seguidos festejando, pues pasó a andar trabajando Para darse gustos caros y dinero generando El güero es el pelotero, es el corrido aumentado Y su carnal es el negro, el que siempre está por un lado También su carnal, el Ricky, ya tiene tiempo y paso Y la pelota de Perico, todo el tiempo acompañando ¡Suscríbete al canal!